¡Gracias! A ti te quiero mujer, no le hagas y quisieras paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a creerme así como yo deseaba